Ángela Aguilar se presentó hace unos días en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco, interpretando sus más conocidas canciones y las que más le gustan a su público. Hubo un momento en medio del recital en el que la joven cantante se tomó un tiempo para aclarar la controversia que surgió cuando se filtraron unas fotografías suyas muy acarameladas con el compositor Bucilau. Hace unos días el compositor Bucilau compartió con sus fans su decepción luego de que Ángela Aguilar dijera a través de un video en su cuenta de Instagram que fue decepcionada al haber confiado en quien no debió confiar. Ahora una vez más la hija de Pepe Aguilar dejó con la boca abierta a sus seguidores que están pendientes de lo que hace o publica la cantante. Ángela Aguilar demostró con su recital el amor que tiene por sus raíces, por la música mexicana y sobre todo por su abuela Flor Silvestre, a quien dedicó un homenaje interpretando melodías populares de ella. En medio de su recital sus fans se sorprendieron por las declaraciones de Ángela Aguilar que expresó la siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado. Déjenme decirles aquí niñas, no tengan novio, no tengan novio, no tengo nada más que decir, más que no tengan novio. Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y si algún día les decepcionan el corazón, que espero que no, le van a dedicar inevitable. Debemos recordar que la cantante comparte parte de sus recitales con sus seguidores de Instagram.